Bueno, como la ganadora de la encuesta fue la galaxia, vamos a cumplir con lo prometido y vamos a hacer nuestro diseñito. Yo tengo una uña esmaltada en color negro y ya está curada. Les voy a mostrar la paleta con la que voy a trabajar y después en las historias les voy a subir una foto de las marcas de los esmaltes que usé para no hacer tan largo el vídeo. Vamos a comenzar con lo más profundo o lo que va por debajo, digamos, el fondo. Yo voy a tomar un poco de, voy a usar tres colores, voy a usar blanco, violeta y celeste. Si el violeta y el celeste que ustedes tienen no es muy pigmentado, pueden mezclarlo con un poquito de blanco porque como nosotros vamos a estar trabajando sobre un fondo negro, si los colores son medios traslucidos se van a perder. Bueno, entonces, tengo un pincel corto, ¿sí? De carga, no veo la cámara, ahí está, que es el que yo voy a usar para casi todo el diseño. Voy a agarrar una buena cantidad de celeste y lo que voy a hacer es ir topicando en forma irregular mi uña con este color. Ya les voy a poner el muestrario para que ustedes vean y sepan cómo guiarse en cuanto a esta mancha, digamos. Tiene que ser irregular, fina en algunos lugares, un poquito más gruesa en otros, ¿sí? No hay nada muy estructurado. Bien. Entonces, yo con mi celeste lo que hice fue generar esta mancha. Ahora voy a tomar un poco de violeta y así, ¿cómo está? Sin curarlo porque yo quiero que en algunos lugares se mezcle un poco el color. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a ir topicando y generando algunas manchas. No hagan todo sobre el celeste porque si no lo que va a pasar es que lo van a cubrir, ¿sí? En algunas zonas usen solo violeta y en algunas otras zonas encimen el violeta con el celeste. ¿Estamos? Vamos a ir con el tercer color, el blanco. Cargo un poquito de blanco. Como mi blanco es muy pigmentado, lo voy a desparramar primero y después lo voy a difuminar topicando. ¿Sí? Ven que yo con una sola carga, marque bastante el blanco. ¿Sí? Y lo mismo que antes, sin cubrir los colores que están abajo, lo que yo voy a ir haciendo es difuminando uno con otro en algunas zonas y en otras simplemente perderlo en mi fondo negro. Bien. Yo simplemente hago golpecitos. Listo. Como a mí esto ya más o menos me gusta, lo que voy a hacer es curarlo en la cabina. Ya lo retiré de cabina. En este momento lo que voy a hacer es aplicar sobre toda la uña el top con glitter de Meliné, que es lo que me va a simular este efecto como si fueran estrellas. ¿Sí? Lo voy a poner ahora porque esto va a quedar en el fondo. Cuando yo dibuje mi planeta, no quiero que esté cubierto con este glitter porque se supone que el planeta esté en primera plana. Entonces, no tiene estrellas encima. ¿Se entiende? Ahí puse. Vamos a cabina. Bien. En este punto ya estamos en condiciones de dibujar lo que vendría a ser nuestro planeta. Yo hice una mezcla de blanco, un poquito de amarillo y un poquito marrón y generé este color, que es el que voy a usar para pintar. Con el pincel gordo, que es el pincel de carga, voy a hacer el círculo o el contorno de mi planeta. Y luego lo voy a rellenar. Bien. Cargo un poquito más. Voy a rellenar. Y en este caso, a mi planeta, le voy a dar dos capas de esmalte porque el color es traslúcido. Entonces, como para que quede más compacto, le voy a dar dos capas. Lo que sí voy a aprovechar es para topicar como hicimos recién. Con nuestro fondo. Porque esto también me va a ayudar a darle como una textura a mi planeta. Bien. Ahí está. Lo voy a enviar a cabina. Segunda capa de color. Voy a tomar de nuevo el esmalte que habíamos generado para el planeta. Voy a pintar. Y en este momento voy a aprovechar para agregar dos colores que me van a ayudar a hacer lo que sería nuestra luz y nuestra sombra en el planeta. Entonces. Cubro toda la superficie. Remarco bordes. Voy a limpiar el pincel. Voy a tomar un poquito de blanco. y con el blanco voy a topicar en la parte de arriba de nuestro planeta que es donde va a ser donde esté la luz. ¿Sí? O la parte más clara. Bien. Y voy a tomar un poquito de marrón y voy a topicar en la parte de abajo de mi planeta que es donde estaría la oscuridad. Acuérdense que este efecto irregular a nosotros nos sirve porque genera rugosidad en la superficie del planeta. Perfecto. Remarco siempre un poco más el color hacia abajo y lo difumino hacia el centro. Vamos a enviar a cabina. Bueno, en nuestro diseño original si ustedes se fijan en esta zona tengo como un astro apareciendo por detrás del planeta que está generando luz. Entonces, vamos a marcar el haz de luz en este momento. Yo lo que hice, se puede hacer con vía láctea o se puede hacer, como yo no tengo vía láctea, hice una mezcla de base y blanco. Entonces, cualquiera de los dos productos pueden usar para hacer este haz de luz, ¿sí? Que es como un medio círculo. Vamos a esmaltar, vamos a llegar bien hasta el borde. Acaba de pasar una moto, espero que no se escuche en el video. Voy a poner un poquito más de producto porque me cuesta dejarlo parejo. Y lo voy a ensanchar también un poco más. Vamos a caminar. Perfecto. Con blanco puro, voy a marcar ahora la zona del centro o de mayor concentración de luz. Simplemente es como un medio círculo pequeñito, ¿sí? Yo lo que hice en este momento fue cambiar de pincel, cambiar el liner, no el más fino, sino el intermedio. Porque como estoy trabajando una porción más pequeñita, necesito un poco más de precisión que no me la da el pincel ancho que estaba usando. Bien, ahora con el mismo pincel yo lo voy a limpiar y lo que voy a hacer es extender la pintura blanca hacia los laterales generando como rayos, ¿sí? Vamos a apoyar y vamos a extender. Lo extendemos hasta que la pintura se pierde, digamos, deja de dibujar nuestro liner. Lo extendemos hasta que la pintura se pierde, digamos, ya está, 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 ya está. Y enviamos a cabina. Bueno, en este momento lo que vamos a hacer es dibujar el anillo de nuestro planeta. Yo en el diseño original usé amarillo, fucsia, verde y azul. Y no me gusta cómo quedó. Así que en este que estoy haciendo ahora voy a usar colores un poquito más naturales. Voy a mezclar un blanco, un marrón, un amarillo y un fucsia. Bien, usando el liner vamos a cargar. Yo voy a cargar, voy a empezar por el amarillo. Perdón, por el marrón, por el amarillo y ya que estoy voy a cargar el fucsia, voy a cargar los tres colores juntos. Y vamos a dibujar nuestro cinturo. Vamos a empezar un poquito más arriba. Voy a hacer la parte que viene por detrás. Vamos a empezar un poquito más arriba que el centro, ¿sí? Nos vamos a extender casi hasta el margen de la uña y vamos a volver, ¿sí? Voy a hacer un precurado cortito de unos 10-15 segundos y lo voy a volver a marcar para ir ensanchando nuestro cinturo. Esta segunda parte la voy a hacer usando blanco y marrón, pero no voy a empezar desde atrás, simplemente voy a retomar desde donde empieza la curvatura de nuestro anillo y de ahí me voy a extender. Perfecto. Lo que voy a hacer en sucesivo es ir remarcando el anillo con los diferentes colores. Remarque los anillos y los envía a cabina. Nosotros lo que tendremos que hacer en este momento es delinear en blanco el planeta y los anillos. Pero antes de hacerlo, le vamos a pasar a todo nuestro diseño una capa de top. Esto nos va a servir para nivelar superficie. El tema es de que cuando nosotros trabajamos con varias capas de pintura, si necesitamos delinear y no nivelamos primero nuestro diseño, nos va a pasar que cuando dibujemos las líneas nos van a salir en algunas partes un poquito más anchas y en otras partes nos van a salir un poquito más finas. Entonces, para tratar de hacer nuestra línea lo más pareja y lo más prolija posible, lo que vamos a hacer es pasar primero una capa de top, curar y después delinear. Bueno, ya curado mi diseño, lo que voy a hacer es cargar muy poquita cantidad de blanco e ir delineando tanto los anillos como el contorno del planeta. Esto traten de hacerlo lo más fino posible porque es lo que les va a dar delicadeza en el diseño. Bien, una vez que lo hayamos delineado, curamos. Bueno, nuestro diseño estaría prácticamente terminado. Yo lo que voy a hacer es agregar unos puntitos pequeñitos usando un dotting, simulando algunas estrellas. Los voy a hacer en blanco y en fucsia. Ya nos queda poquito tiempo de filmación, entonces voy a ir acortando tiempos y voy a ir adelantando y les voy a ir mostrando. Sí, tuve un pequeño problemita técnico con el video y lo tuvimos que cortar, así que vamos a retomar. Yo dibujé los puntitos en blanco y en fucsia, como les había dicho, y remarqué las líneas blancas de los anillos. Puse una capa de top y curé, como para ya ir finalizando. Bien, dos propuestas tengo para hacerles. La primera es, a la parte del planeta, ponerle top mate, que esto nos va a dar un efecto adicional y lo va a hacerse parecer más a un planeta real. Y después, en el trabajo terminado, yo lo que hice fue agregarle gel de construcción a los anillos para darle relieve. Entonces, lo que yo voy a hacer es poner en mi paleta de trabajo un poquito de top mate, porque ya había puesto, pero se secó. Como tuve que cortar el video, estuvo mucho tiempo y se secó. Entonces, voy a poner el top en mi paleta y con el pincel ancho que venía trabajando, voy a tomar el top y lo voy a pasar solamente por la zona de mi planeta. Bien, sin tocar los anillos, o de última, si tocan los anillos no pasa nada, porque después cuando le ponga el gel de construcción arriba, se va a volver a poner brillante. Y todo por la zona de mi planeta. Perfecto. Voy a secar en cabina y voy a terminar poniendo gel de construcción en los anillos. Mi planeta ya está mate, entonces lo que voy a hacer, como les decía, es darle volumen a los anillos con gel de construcción. Yo lo que voy a usar es un gel de construcción clear. Los geles vienen de distintas densidades, hay algunos que son más líquidos y otros que son más duritos. Lo ideal es trabajar con un gel que tenga una densidad alta, es decir, que sea durito, para que no decante y mantenga la forma del trazo que nosotros estamos dando. Si usamos un gel de construcción de baja densidad o más bien líquido, lo que va a pasar es que nosotros vamos a ir dibujando o haciendo nuestro tramo con el gel y va a ir decantando. Esto se trabaja sí o sí en partes. Yo hago la primera línea, cubro, voy a hacer una segunda línea, voy a curar y si quiero aplicar más volumen, lo voy a ir haciendo en capas y voy a ir secando entre una capa y otra. Hice un curado solamente de unos 15 segundos, simplemente como para fijar el gel, nada más. Después vamos a hacer el curado definitivo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es aplicar gel en el segundo anillo de mi planeta. Ustedes lo pueden ir trabajando para que quede del grosor o de la altura que ustedes quieran o más les guste. Así, perfecto, yo voy a hacer otro curado, voy a retocar un poquitito acá. Y ahora sí lo voy a llevar a cabina, como no le quiero dar mucha más altura, yo le voy a hacer el curado definitivo de unos 60 segundos. Bueno, finalizado, ya fue el curado definitivo, lo que voy a hacer y lo que es fundamental, acuérdense cuando trabajen así en relieve con gel de construcción, es clarificar después, porque obviamente el gel tiene capa de inhibición, y si no clarifican les va a quedar pegajoso. Y ahí estaría, ese sería nuestro diseñito de galaxia, espero que les haya gustado, ya les muestro el original. Ahí está. Y bueno, cualquier duda o consulta me escriben. Besito y gracias por el video. Y bueno, ya está. 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 Gracias.